Yo soy ingeniero mecánico, pero siempre fui docente de corazón, mi padre es docente, hermana es docente y yo desde que salí del bachillerato soy docente. Concursé, pasé y me quedé en el rol de docente, ¿por qué? Porque prácticamente lo llevo en la sangre. Para mí es un placer darle todo lo que pueda a esos niños, a esos infantes que tenemos delante y ver que más adelante ese poquito, ese granito de arena que yo puse, puede verse reflejado en que ellos lleguen lejos, en que ellos tengan una mejor expectativa de vida, en que tengan mejores proyectos de vida, en que se proyecten en la sociedad, en que muestren a la sociedad en que se están desenvolviendo que pueden ser capaces.